La palabra la senadora Kenia López Rabadán con reservas también a los artículos 16 y 25. Las reservas de la senadora Nadia Navarro fueron retiradas. Muchas gracias, presidenta. Hola, quiero hablar hoy sobre un tema de cultura que me parece que es fundamental para este país y que no podemos soslayarlo en esta discusión. En campaña el hoy presidente prometió un incentivo fiscal para que los cines exhibieran películas mexicanas en sus salas. Hoy al parecer hubo un error nuevamente y vengo a solicitarles podamos corregirlo. En campaña se prometió a la comunidad cultural lo que hoy proponemos, que es para que las empresas exhibidoras que proyecten cine nacional tengan un incentivo fiscal para deducir su impuesto sobre la renta, compañeras y compañeros. Y así generar un círculo virtuoso, que se hagan películas mexicanas y que los dueños de los cines abran sus localidades para que esas películas sean vistas por millones de personas. Con un incentivo de que si así lo hacen podrán deducir impuestos, a decir de la hoy secretaria de Cultura Alejandra Frausto, en el año 2017 se realizaron 175 películas y de esas apenas algunas cuantas llegaron a las pantallas. Les quiero dar unos datos para su análisis. En 2017, 348 millones fueron para el cine, pero sólo el 6 por ciento de estas personas acudieron a ver cine mexicano. Y nos preguntamos ¿por qué sólo el 6 por ciento ve cine mexicano? Bueno, ¿será que no nos gusta? ¿Será que no son buenas? ¿Será que nos gustan más las películas extranjeras? La verdad es que no, la respuesta es muy clara, es que no hay películas mexicanas en cartelera. De 176 películas mexicanas hechas por mexicanos y en su mayoría con artistas mexicanos y mexicanas, de 176 películas sólo apenas 80 pudieron estar exhibidas en las salas en nuestro país. Y la verdad es que necesitamos encontrar un círculo virtuoso, compañeras y compañeros. Hoy lo que les vengo a pedir en congruencia con la campaña que Morena hizo y en congruencia con lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que respaldemos al cine mexicano y que respaldemos a los artistas mexicanos, a los productores y productoras mexicanas. ¿Saben? México es el cuarto país en el mundo, sólo después de la India, de China y de Estados Unidos, el cuarto país en el mundo en donde vemos películas, en donde nos gusta ir al cine, en donde nos gusta gastarnos un poco de lo que tenemos en nuestro bolsillo para ir a un espacio cultural y este es el cine. Sin embargo, no obstante, somos el cuarto país al que más le gusta el cine en el mundo, no producimos, y aquí está la presidenta de la Comisión de Cultura para refrendarlo, no producimos la cantidad de películas que necesita y menos aún las exhibimos en las pantallas. Hoy estamos proponiendo un estímulo fiscal para incentivar a los exhibidores a que proyecten en sus salas cine mexicano. Ustedes recordarán esta foto, fue cuando Alejandro González Iñárritu en 2017 ganó un Oscar, todo el mundo lo felicitaba. Ustedes recordarán esta, cuando el Chivo Lubensky, Emanuel Lubensky ganó el Oscar para la Mejor Fotografía en 2016. Muchos de ustedes seguramente lo felicitaron en sus redes sociales. O esta, cuando del Toro en 2018 gana el Oscar, le dan 13 premios. Dice, el cineasta mexicano y su película se llevaron cuatro de los 13 premios por los que competía. Todos nos sentíamos orgullosísimos, ¿no? Hoy pareciera que esta gran ruta de cineastas, Morena la quiere detener. Se redujo el presupuesto de cultura y la comunidad cultural salió a pedir, a pedirle congruencia. Y hoy yo vengo a pedirles a ustedes, senadores de la República, que con este incentivo y con esta posibilidad de modificaciones a la ley, podamos darle respaldo a la comunidad cultural. Y lo hago porque votaron por ustedes. Miren, aquí está Gael García Bernal, informe de medio tiempo. Voté por AMLO, ya sabían, pero me da mucho orgullo decirlo. Ojalá hoy ustedes, compañeros de Morena, le digan a Gael García Bernal que también están votando por él y por el cine mexicano, para que haya más películas exhibidas en nuestras salas. O por Luis Gerardo Méndez, qué alegría leer lo que pasó hoy, puso en su Twitter el primero de julio. Felicidades a los que vienen, que sepan que estamos observando muy de cerca, más que nunca, no nos defrauden. Hoy quiero ser la voz de Luis Gerardo Méndez, ustedes lo recordarán, una de sus películas es Nosotros los Nobles. No lo defrauden, voten por un incentivo para que el cine mexicano pueda estar exhibido. Concluyendo, por supuesto, contesto todas las preguntas. Damián Alcázar, de hecho fue diputado constituyente por Morena, puso más allá de ser un político. AMLO es un hombre con una visión social y una entrega absoluta, con una pasión, con una tenacidad. Es un hombre recto, honesto, digno y valiente. Fue maravilloso estar en el Zócalo, no hubo ni un solo acarreado, solo es realmente el pueblo ejerciendo su democracia. Eso piensa Damián Alcázar, de Morena y de su líder. Ojalá hoy ustedes aquí le digan a Damián Alcázar, sí, nosotros también creemos que eres honesto, digno y valiente, y un buen artista, un buen actor y por eso vamos a votar, para que las salas mexicanas puedan exhibir tus películas. Damián Bichir, ¿cuánto los ha apoyado, no? ¿Cuánto los acompañó en campaña, compañeros de Morena? Es más, hizo un video para explicar por qué votar por López Obrador. Hoy no le den la espalda, hoy no le digan no, hoy no hagan que con su mayoría aplastante no se apruebe esta posibilidad de que los cines en México puedan exhibir más películas mexicanas teniendo la posibilidad de deducir impuestos. Quiero concluir solamente diciéndoles, el presidente de la República hizo una felicitación a la comunidad cultural, la hizo en su Twitter el 6 de agosto, y con esto quiero cerrar, compañeras y compañeros, no sin antes pedirle a la presidenta dos cosas. Primero, abre el tablero para la votación. Y segundo, presidenta, pedirle amablemente que la secretaria pueda leer específicamente la reserva del artículo 16 para que los compañeros senadores y senadoras sepan por qué estamos votando. Voy a leer el Twitter del presidente López Obrador, 6 de agosto de 2018. Nunca olvidaré el apoyo de artistas, actores y promotores de cultura que nos acompañaron hasta en los momentos más difíciles, como Ana de la Reguera, Los Vichir, Damián Alcázar, Dolores Heredia, Eugenia León, Héctor Bonilla, Epigmenio, Mandoki, Regina Orozco y muchos corazones más. Hoy, compañeras y compañeros, vengo a decirles, tenemos una gran oportunidad. La oportunidad de cambiar el artículo 16 y permitir que la inversión cinematográfica de este país no decaiga, incluso que permita abrir las salas al cine mexicano, siendo así congruentes con todos los artistas que apoyaron su movimiento. Si no lo hacen hoy, no sólo les habrán dicho no a un aumento a la cultura, no sólo les habrán dicho no a mejores condiciones para tener acceso a nuestro derecho humano a la cultura, sino le estarán diciendo no a todos aquellos artistas que creyeron en ustedes y que hoy simple y sencillamente, si votan en contrario, demostrarán que no hay ningún cambio. Es más, diría yo, peor aún, hay un retroceso. Muchas gracias, presidenta. Senadora, ¿quiere que voten los dos artículos en la misma votación? ¿Sólo el 25 ya no? El senador Nado. ¿Quién más? El senador Nado. ¿Quién más apoya la solicitud de la senadora Kenia? Ok, gracias. Le solicito…